Todo lo que anhela un agricultor, alguien que se dedica a la siembra, la hermosa actividad de la siembra de la agricultura es mirar cuando la trilladora está aventando la cosecha arriba del camión y más todavía cuando le están pagando a uno y que tenga precios sobre todo Esto es algo de lo bonito que se disfruta aquí en las parcelas Ya ven, ya está lista la sierra prácticamente para aventar la nueva siembra Ahí está, todavía nos falta ese pedazo Ya terminó de vaciar esa parte Vamos a ver qué tanto rinde Ahí les vamos a dejar este video señores Miren qué chulada de filete de sierra chavalos No se necesita gordo No se necesita pero por costumbre Ya lo tengo yo Ni modo Costumbre ya esta Mira No pasa nada Si no se las hago Mira Mira, qué buenos van a ver estos filetones Mira, de que son de sierra Ahí me trae la salecita ya panzón Que si como, así entero los voy a echar A la brava No, así entero ¿Para qué? Para que quepan en la tortilla Fíjese que nos venimos aquí a la bodega donde vamos a entregar el frijol Allá está la bodega En esa bodega ahí está la cribadora Para poder transportar el frijol y para poder comercializarlo Forzosamente tiene que cribarse, tiene que pasar por un proceso de empacado en costales De la medida que el comprador lo requiere Son tan chiquiones los compradores que Que ni modo Se tiene que hacer lo que quiere Ni modo Miguelito Aunque Lo que es cierto no es mentira Exactamente Entonces aquí con el amigo Aníbal Aquí en la zona industrial Son los que se dedican Son los amigos que se dedican a A la criba Son gente ya de confianza Son gente en las que Uno ya todo el tiempo Todos los años les trae la cosecha Y pues Con ellos es con los que Has trabajado Con los que hemos trabajado Dítenle la sal panzón Que no esté fregando No, no, no Y aquí está el cuchillo también Y dice Aníbal ahí mira Porque no se lo agarres Y si Si Cuánto se le habrán perdido ya no Cuánto llevará fío Cuánto llevará Mira nomás Qué belleza de filete Qué chulada Esto es para consentir a los compradores Y que le suban al frijo A ver si le suben Y que le van a subir Y los bandidos ¿A poco crees tú que no le pueden subir? Qué bárbaro Tan Mira No batalla Gordo Tú no le tienes el tanteo Más que de esa manera ¿Verdad? No Lo que pasa que voy a Tienes que agarrarlo con la mano Tengo que agarrarlo No con el bote No Lancho Pero es que Te preguntarás Y los que van a ver este video ¿Por qué hizo eso? Ah pues ¿Quiere saber por qué? Por esto Mira ¿Qué? Pimienta Pimienta Y facilito Mira lo que voy a hacer Mira ¿Estás viendo? Mira No batalles No ocupas una vasita Mira ¿No lo ves más rápido? Pues yo lo miro bien Por eso mira ¿Tú crees que me estoy tardando? ¿No es necesario por el otro lado Ponerle sal? No Porque el otro lado Tiene piel Muy bien Perfecto Ahí está Mira Pues como les estaba comentando Señores ¿Qué es lo que es esto? Esta cachetea Para que se pegue A ver ¿Eh? Se apagó ¿No lo apague? Se apagó Se apagó Porque mira Traigo Envijada las manos Cuando uno levanta la cosecha Ya ven que Es un Gran circo Desde que empieza A preparar la tierra Empieza a trabajarla Empiezas a sembrar Hasta que llega la hora De De comercializarlo Es cuando Ya vienes Y paras a las bodegas Vienes Y mira todo el trabajo Que están haciendo Los bodegueros Junto con los recibidores Espántalas Asústalas Es una hermosura De comida Pues ya ven Estamos en el árbol De la felicidad Pero estamos en un Abajo de un ¿Cómo se llama Panjón este árbol tan perro? No sabes cómo se llama No Por eso te estoy preguntando ¿Por qué conoces? Te voy a decir algo Maricero Dime No te vayas ofender Por lo que te voy a decir Dímelo Durante la vida Del transcurso De la vida de uno Si llegas a 50 años Y no sabes Lo que es un árbol de ceiba No Hasta ahorita lo voy a ir Y te lo voy a decir Por algo Dímelo En todos los rincones De aquí de Sinaloa Te encuentras árboles de ceiba Pues quiero que sepas también Para donde yo vivo No hay de estos Si hay ¿En el carcón? ¿No hay de estos? Fíjate que Sinceramente voy a decirte algo El otro día llegué a la tienda del Ojo ¿Qué está el vagón? Y le pregunto al Al que estaba yo el encargado Le pregunto Mi amigo Eh ¿Dónde está el vagón? Ah Y me dice ¿Cuál? Perdón ¿El vagón? ¿Dónde está? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El vagón El aerosol No me dijo No sé qué es eso Aquí no lo has trabajado Baigón Baigón Aerosol Para los moscos No El insecticida Muchachos El insecticida Para los moscos Pero no No sé lo que es eso No conozco el vagón Hombre hermano Le dije Menos vas a conocer el loco Tampoco no sé lo que es loco Entonces ¿Qué chica? ¿Qué está haciendo Veniendo aquí? ¿Por qué está descargado Aquí en la tienda? Así está este también No Llega Eso vale madre Llegó el otro El que estaba acomodando las cosas El que acomoda toda la mercancía 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 Jefe ¿Dónde se encuentra el vagón? Llegan como las 10 de la noche No sé lo que es vagón Yo me No saben lo que es vagón No Ah bueno Gracias Muy amable Salí ¿A qué chingado Le voy a andar preguntando Para algo No Creo que no sepas ¿Tú también lo que es un árbol de ceiba? No Hasta ahorita ¿Gordo? Yo te doy la razón De que no sepas Lo que es un árbol de 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 cedro Porque aquí no hay cedro Sí Uno que otro Por allá Pero que no sepas Lo que es un árbol de ceiba No Porque donde yo vivo No se dan Sí se dan Se dan mucho No matas el algodón Sí se dan Para acá Para el caracol Y ahí en Cubiri Hay muchas ceibas Encubiri Pero pues Está pegadito No Le he dicho No No Pero las ceibas Bueno Vamos a las ceibas ¿Qué? Pero si Con los filetes Se cierran Las colatas Son unas pintitas Son unas que son pintitas Por fuera Las piedras No Pero Que yo no te conozca Las ceibas Es una cosa Pero una manzana No conocieron Sí Bueno hasta eso Acuérdate que nos dijeron El patrón de esto Yo las conocía coloradas Nada más los camarones Yo no sabía que estaban De este color Bueno Pero hay razón Porque no es Sí porque pues Ellos no están Donde hay Donde hay mar Era Pero Era En fin ¿Sabes qué es eso? Quiero decirles una cosa Es mundo Y en el mundo En la viña del señor Te vas a encontrar Muchas Muchas cosas Así es Por ejemplo Estos filetitos fritos ¿Verdad? Esos son tu especialidad ¿No? Sí No, no, no Claro Oye Panzón Pero hay veces Que salen como rositas ¿A qué se debe? Mira a veces A veces se sale Cuando un filete Déjame Te digo algo En esto En las diferencias A veces es cierto Es cierto Me lo sabes decir Este filete Esta sierra Te voy a dar Un más o menos De qué tantos tiempos Tiene que la sacaron Cuando mucho Tres días Y eso cuenta mucho Porque está fresquecita Todavía Ok Cuando tú hagas un producto No me he contestado La pregunta Allá voy Cuando un producto Ya tiene días Cambia de color Y de sabor también Pero nosotros Hemos hecho ya Cuando tú sacas Allá en el mar Y salen rositas Sale rosita El filete Porque ya está Del mar A tu paladar Y este ya tiene Tres días congelado Cuando un producto ¿Qué es este? Érame Érame Cuando un producto Lo sacas recién Recién del mar Que no toca congelamiento Está al 100% natural O sea O sea Llega del mar A tu paladar Para que entiendas No sé si me explico Que no te gane el comal Que no me lo miento Me va a ganar Panzón Mira lo que tengo aquí Todo esto Lo estamos preparando Para los amigos Que están allá Este Trabajando Acomodando el grifón Que están haciendo todo Y lo vamos Están empacando Y déjame Y te digo Que no hice el grito Cada vez tengo su mecate Esto es lo que sí Hacer yo No me van a poner A coser costales allá Porque no sé Pues sí Ah Pero que me diga Maricero No puedo hacer la fritanza Ya está Y así mira Sucesivamente Todo el filete Que hasta que esté frito Ahorita vamos a hacer la cazuela Los vamos a dejar espilando Que si son buenos Sí Me gustaría que los probaran ¿Cómo salieron? Sí ¿Cómo están? Están muy buenos ¿Están buenos? Están muy chingados ¿No? ¿Le salecita? ¿Cómo están ya? ¿Cómo están ya? ¿Qué chingados amigo? Esto es todo Toquecito de salvia más Yo Necesitamos enamorarlo A ver si sueltan más Hola Este es un Este es un Este es un Este es un gallo Que viene de allá del sur Que viene a llevarse el frijolillo Viene sobre el frijolillo Uno no nota bien Y sabe bien que aquí se da calidad Tiene que tener un precio más o menos Ustedes nunca llevan frijol No van a Zacatecas ¿De cuál pito en allá? ¿De cuál pito? ¿Del pinto? ¿Y cuál otro? Pinto, flor de junio Flor de junio Pero ese ¿Y cómo está la producción allá? ¿Está buena? ¿Por qué se agarra el agua? ¿Está bien manchado? ¿Salió manchado? Es que Zacatecas tiene Número uno de producción de frijol Ayer les decía yo en un video Que Guasave es el corazón agrícola de México Si es el corazón agrícola Y les voy a decir por qué Porque Guasave produce frijol Maíz Tomate Cebolla Papa También les quiero decir una cosa De aquí de Guasave Y del Valle del Fuerte De aquí de los Moches Es donde se produce la mejor papa de México Esa es otra historia Ahora Sonora dijeron que en el Valle del Yaqui También les quiero mandar un fuerte saludo A la gente del Valle del Yaqui Es un gran productor de trigo Tiene muy buenas cosechas de trigo A lo que me refiero yo cuando digo el corazón agrícola Es que Guasave produce de todo Y muy buena cálida ¿De dónde es el mejor frijol que hay dentro de cada uno de ustedes amigo? ¿De dónde es donde sacan el mejor frijol? De Sinaloa ¿De Sinaloa? Y no lo digo yo ¿De dónde eres usted amigo? ¿De dónde? ¿De dónde viene? De Betania a Jalisco De Betania a Jalisco Ahí nomás De ahí Un ladito No, qué bueno Por cierto, ahorita que dijiste Lento Productor de la de 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 papas Creo que hay un evento en Montes de papas no de la papa ¿Había un evento? ¿Había un evento? ¿Había un evento? ¿Había un evento? Pero ya pasó No nos invitaron ¿Ya pasó? Pero tampoco nos lo dijeron que nos fuéramos Sí, pero no nos invitaron para saber que había ¿Voy a escuchar? ¿Qué sabor están los filetitos? Llevele viejo Llevele con confianza ¿A dónde saliste el puro? ¿A qué no vas a las tortillas? ¿También buenas? ¿Cómo sí? ¿Cómo sí?